¡Organiza! ¡Organiza! Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, africano, clandestino, marihuana ilegal Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Argelino, clandestino, cariño, clandestino, cariño, clandestino Argelino, clandestino, cariño, 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 cariño, clandestino, cariño, 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 cari